¡Maurice! Mira ¡Un hijo! Yo soy bueno Oye, nos despedimos entonces con nuestros amigos de la Sonora Casino Todos tienen la trompetita de nuestro amigo Vicente Y nos despedimos con un timita más, ¿les parece? ¿Te parece Marcelito? Sí Y nos vemos entonces 3, 2, 1 ¡Corre! ¡Corre! Y eso es lo último, lo último de la Sonora Casino ¡Para todo Chile! ¡Ojo! ¡Opare! ¡Hey! 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 Invité a una muchacha a bailar una guaracha y ella no quiere bailar de no ser por la Casino y una botella de vino ya no puede parrandear le suplico de rodillas ven a la pista chiquilla que te quiero ver menear ese lindo cuerpecito que tú mueves tan bonito de manera tan sensual que baile, que baile, que goce, que goce que salga a la pista a bailar que baile, que baile, que goce, que goce ¡Esto no puede parar! Y seguimos suavecito a gozar con la Sonora Casino ¡Eso es! ¡Y ahora todo Chile! ¡Con las palmas arriba! ¡Hey! 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 Me lo dijo Samuel Cantos también lo dijo el Cocoa que no me deje engañar por una linda carita ni por esas caderitas que me pueden traicionar por eso le digo amigo que al son del tambor y el ruido yo solo quiero bailar al ritmo de la Casino con sus sones tan divinos yo solo quiero gozar que baile, que baile, que goce, que goce y salga a la pista a bailar que baile, que baile, que goce, que goce ¡Esto no puede parar! ¡Y así nos va! ¡Como suena ese acordeón, Tito! ¡Al ritmo de la Casino! ¡Que baile, que baile, que goce, que goce! ¡Que salga a la pista a bailar! ¡Que baile, que baile, que goce, que goce! ¡Esto no puede parar! Y así nos vamos, bailando y gozando Con la Sonora Casino Sonora, eh Con la Sonora Casino